La Cámara de Diputados discuta en sesión extraordinaria la elección de los cuatro consejeros que formarán parte del Instituto Nacional Electoral. En cuanto sean designados pondrán rendir protesta ante Lorenzo Córdoba. El presidente López Obrador presentó un proyecto para reformar el sistema de pensiones, dijo que la versión anterior quedó corta y si no se corrige, los trabajadores al pensionarse recibirían menos de la mitad de su salario. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, explicó que la propuesta busca elevar la tasa de reemplazo hasta 40% y que el límite inicial para recibir una pensión garantizada va a bajar de 25 años a 15. Además, se incrementarán las aportaciones paulatinamente. Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, dijo que de esta forma se muestra el interés por mejorar las condiciones sociales de la mayor parte de la población. Y en México ya son más de 40 mil los muertos por COVID. Piedras Negras, Coahuila, el municipio, con la más alta incidencia de transmisión. El subsecretario López-Gatell dijo que el acumulado de decesos por coronavirus equivale a los causados cada año por bebidas azucaradas. Así que otra vez el señalamiento a los refrescos. China acusó a Estados Unidos de calumnias después de que dos ciudadanos chinos fueron acusados de ataques cibernéticos en la búsqueda de una vacuna contra el COVID. Estados Unidos ordenó cerrar el consulado chino en Houston para proteger la propiedad intelectual. Precisamente China advirtió que habrá represalias. Y Kylie Minogue se convirtió en tendencia luego de anunciar el estreno de Disco, su más reciente producción. Kylie Minogue, que es todo un espectáculo.